Cada vez son más los atletas duranguenses que por sus logros tienen un lugar en el Salón de la Fama, por lo que el gobernador José Rosa Saispuro Torres anunció la ampliación de este espacio que se ubica en el Instituto Estatal del Deporte, esto al ingresar a ocho deportistas más que son un orgullo para Durango. Esa labor de ustedes también es la que compromete a la juventud deportista de Durango, pero también nos obliga a las autoridades a que día con día teneremos mejores condiciones para el desarrollo del deporte. Y empezando aquí por el Salón de la Fama, que ya quedó muy chico los espacios, tendremos que ver cómo ampliar el Salón de la Fama, porque estoy seguro que muchos jóvenes más, tanto hombres como mujeres, habrán de tener el honor de estar aquí en el Salón de la Fama. Los nuevos integrantes del Salón de la Fama son Sergio Almeida de la Rosa en softball, Jesús Gustavo Baltipérez en fútbol, Virginia Nájera García, Ana Gabriela Meraz y María Dolores de la Cruz en voleibol, así como Fernando Medel González y Daniela García Vélez en triatlón y Leticia Rivas Contreras en la rama del físico-constructivismo y fitness, quien a nombre de sus compañeros agradeció hacerlos parte de la historia deportiva de Durango. Cada uno de nosotros en su momento representó dignamente a Durango y a México en nuestras diferentes disciplinas deportivas. Es un gran orgullo en este momento Don Jesús. Se nos asegura que seremos recordados por muchísimo tiempo. Felicidades a mis compañeros que hoy recibimos esta distinción y agradecerles a todas nuestras autoridades por este histórico momento en el deporte de nuestras vidas. El mandatario estatal, junto al alcalde Jorge Salún del Palacio y la directora del Instituto Estatal del Deporte, Ana Karen Ávila Ceniceros, felicitó también a los más de 1.800 participantes de la edición virtual de la Carrera Libertad de Expresión, donde aprovechó para entregar un automóvil último modelo a la señora Araceli Soto Villanueva, quien resultó ganadora en el tradicional sorteo. ¡Gracias!